Preparando los últimos detalles... Los mayores participan en este desfile donde han demostrado descaro y desparpajo a la hora de mostrar las creaciones de dos firmas toledanas que han participado un año más en esta iniciativa. Es un día especial, un día con mucha ilusión, donde los mayores, sus familias, sus hijos, sus nietos y sobre todo el equipo de Félix Ramiro disfrutamos de lo lindo. Porque es un desfile especial y muy diferente. Es el desfile del año de Félix Ramiro. Muchos de ellos repiten... Parece que no, aunque uno ya es veterano en estas cosas, te encuentras un poco nervioso, te encuentras un poquito nervioso, pero a fin. Ya los hemos hecho otros años, llevo cinco años ya desfilando y te se va un poco el miedo. Y otros debutan este año como modelos. Estoy más nerviosa que vamos, que el día que me casé. Con un poco de sozorra, así como nerviosismo, como no vas a ir a ver las cosas y tal. Pero vamos, bien, bien, tranquilito, no pasa nada. Es un simpático acto que ha tenido lugar en la iglesia de San Pedro Mártir en Toledo. Ahora disfrutan de la vida. Y alguien dirá, y esto tiene importancia en todo. Es que no sé si merece la pena dejarse la piel durante toda una vida para que cuando uno pueda disfrutarla ya no merezca la pena. O no se puede hacer. Merece mucho la pena y hacerlo aquí en la universidad más todavía. Aquí tienen incluso una universidad de mayores, con un coro de mayores, de gente que no se ha resignado a seguir aprendiendo. Y esto es lo verdaderamente importante. De esta forma continúan las actividades de la quinta semana del mayor que ha organizado el ayuntamiento. Y que el viernes contará con una ruta turística por el Toledo Mágico.